Ahora vamos a preparar un pozole y lo que vamos a necesitar va a ser aquí espinazo de puerco. Estos son como 3 libras de espinazo de puerco y acá tenemos trocitos de puerco. Y aquí son como 8 chiles california y como 6 de árbol y poquito comino, una pizca de comino. Y aquí tenemos media cebolla y una cabeza de ajo y eso lo vamos a poner al agua que ya tengo hirviendo. Y también vamos a necesitar un bote de maíz para pozole y aceite. Aquí tengo ya el agua hirviendo entonces le vamos a poner media cabeza de cebolla y media de ajo así como está. Y le vamos a poner poquita sal. Lo vamos a agregar que hierva bien ahí. Aquí vamos a lavar muy bien el espinazo y los trocitos de puerco. Y se los vamos a agregar al agua que ya tenemos hirviendo. Aquí ya está hirviendo el agua con el ajo y la cebolla y vamos a poner toda la carne aquí. Mientras que se coce la carne vamos a hacer la salsa para el pozole. Ya cuando esté a medio cocer la carne entonces le ponemos el maíz para pozole. Aquí vamos a ponerle poquito aceite para freír los chiles. Esto le da muy buen sabor los chiles así fritos. También los pueden cocer nada más con agua así como se hace regularmente pero a mí me gusta mucho porque tiene muy buen sabor. Vamos nomás a darles una ligera freída nada más. Los de árbol, aquí tengo unos chiles de árbol también pero pues eso depende al gusto. De cada quien como lo esté picoso y si quieren más picoso pues lo ponemos. A fuego lento para que no se nos queme. Y luego los vamos a poner a remojar en el mismo calvo donde estamos cociendo la carne hasta que se ablanden poquito y luego ya los licen. Con la cebolla, el ajo y el comino. Ok, aquí los vamos a retirar ya y los vamos a poner a remojar en el mismo caldo del pozole. Ok, de este mismo caldo le vamos a poner aquí que se remoje. Aquí ya tenemos los chiles remojados y vamos a agregarle poquita sal. Nada más así porque ya lo pusimos al... Ahí al pozole. Y dos ajos. Un pedacito de cebolla. Una pizquita de comino. Ya es todo lo que voy a dar. Lo vamos a licuar y se lo vamos a poner al pozole. Y aquí ya tengo el maíz para pozole. Ya lo lavé y ya está listo para ponérselo también. Ok, aquí ya licuamos el chile y se lo vamos a agregar al pozole. Y ya le vamos a agregar al maíz también para que se vaya cociendo todo pronto. Aunque el maíz ya está precocido. Ya no necesito de tanto tiempo. No lo vamos a poner. Pues aquí ya estuvo el pozole. Como pueden ver aquí se le ve toda la grasita que está saliendo para arriba. Normalmente la carne de puerco es grasosa. No importa como la cocines. Siempre es muy grasosa. Y entonces lo que voy a hacer yo aquí. Voy a dejar que se enfríe muy bien. Y cuando ya esté frío lo voy a poner en el refrigerador. Toda la noche hasta que toda la grasa suba hasta arriba. Y luego ya se la retiramos para no comer tanta grasa. Ok, pues aquí después de dejar el pozole toda la noche en el refrigerador. Aquí se... Como pueden ver aquí está toda la grasa. Hay que retirarle toda esta grasa. Y ya lo calentamos y lo servimos. Pero todo esto es pura grasa. Pues aquí ya le quitamos toda la grasa. Y así quedó. Esta es la grasa que salió de ahí. Este es el resultado final del pozole. Este... Lo vamos a poner su... Cebollita. Y aquí tengo repollo. También se le puede poner lechuga. Pero le voy a poner lechuga. A ver, un poquito más. No tengo rabanos. También vamos con unos rabanitos. Le voy a ponerle unos pedacitos de aguacate. Y aquí tengo limón. También para ponerle unos pedacitos de limón. Bueno y es todo por hoy. Así es como quedó. Espero lo preparen. Y les guste. Y déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!